Yo me siento orgulloso de estar con él, presentarlo con todo cariño, con todo amor, porque él, aparte de la música boliviana, también hay que vivir allá. Ha hecho música latina, música folclórica de otros países, en fin, porque tenía que ser adelante con lo que es el objetivo que ha ido. Eso sí, Patito, pero ¿qué te parece si lo conocemos, Jenny? ¿A quién tenemos? Efectivamente, mucha gente lo estaba esperando. Vamos a volver a vivir esos bellos y gratos momentos, así que mejor hacerlo con la buena música y el toque especial que lo pone un gran artista para toda la gente. Gracias a Pintura Sinte Plan, tenemos el placer de contar con su buena música. Para siempre uno de los grandes éxitos, ¿Por qué me haces llorar? Perdón, las canciones las cuales a continuación vamos a disfrutar. Señoras y señores, Ramiro Paredes, más conocido como el Kaiser Boliviano. ¡Póngale música! En Viva la Alegría, el toque tan especial, romántico, lo ponemos junto a mi Kaiser Boliviano. ¡En Viva la Alegría! Y esto para ti, para que no me sufra, y no me llore, Patito. Y Toño, sacando la botella esta toñita. Para ti, ingrata. ¿Por qué me haces llorar? Que no ves que yo te quiero, para que me haces sufrir, que no ves que más no puedo. Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor. Y yo nunca, nunca había sufrido, y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar, y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, y yo me voy a embotrachear. A no saber de mí, que sepan que hoy tomé, y que hoy me embotrachear, por ti. El Kaiser Boliviano, contactos 655-47-174, 655-47-174. El Kaiser Boliviano, en Viva la Alegría. Si yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor. Pero nunca, nunca, nunca había sufrido, y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar, y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, y yo me voy a embotrachear. A no saber de mí, que sepan que hoy tomé, y que hoy me embotrachear. Por ti, por ti. Señoras y señores, qué privilegio prácticamente contar con la buena música, junto a un gran maestro, el Kaiser Boliviano.